¿Qué es lo que está retrasando? Comentaban que era la posible negociación con el PANAL, ahorita pues no tenemos ni negociación ni alianza con el PANAL porque ni está definida, no nos han convocado el Consejo Estatal tampoco para que determinemos si vamos o no vamos con el PANAL y tampoco tenemos la convocatoria. Entonces realmente todo este retraso nos tiene muy, muy, con mucha incertidumbre, con mucha confusión, con mucho desaliento, pues ya no sabemos a quién apelar para que esto ya se pueda concretar. ¿Le podría costar el PANAL? Yo creo que sí. Mira, la verdad, yo creo que todo minuto, segundo perdido es tiempo en contra del partido y en contra de nuestros posibles candidatos. Los demás ya se adelantaron, nosotros tenemos gente muy valiosa que ya podría estar haciendo sus propuestas, que no lo está haciendo y que hemos sido sumamente respetuosos, pero ya ahorita este respeto ya se nos está revirtiendo. Entonces yo sí creo que es muy importante que esto, pues ya se defina, que se defina lo que vaya a ser, pero que se defina ya, porque si no esto es en detrimento de la propia institución. Gracias.